El Día del Ferretero Hoy abrimos esta ferretería, comenzamos primero con un frente de 7 metros, hoy tenemos 25 metros de frente Y bueno, estamos trabajando desde esa época, hoy es el Día del Ferretero Así que a todos los colegas de Zapala, a los que estén escuchando y viendo, les deseo un feliz día ¿Cómo es trabajar en este rubro? Siempre hay que ir actualizándose con las herramientas Recién nos comentaba, hay herramientas de tal origen que son mejor que otras tal vez Bueno, eso uno aprende con el tiempo, nosotros por tradición ya antes de abrir Ya mi padre en una época que tenía negocio, ya trabajaban este tipo de herramientas y cosas Después tuvimos una sociedad con isla y compañía durante muchísimos años Y después nos abrimos de esa, mi padre se abrió de esa sociedad Y bueno, nosotros por cuenta nuestra abrimos la ferretería, que es un rubro muy interesante Muy variable, muy de moda también en el sentido que van cambiando los cerrajes de los muebles De las puertas, ya no es como antes que se usaban tipos de fallevas para el hierro o para la madera Ahora la mayoría es todo aluminio Pero bueno, tratamos de estar actualizados y de tener de todo lo que pide el público Bueno, y también es un gran ejercicio para la memoria Porque por ahí el cliente viene y no sabe expresar qué elementos que quiere Sí, sí, eso sucede, pero tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible Atendiéndolos de la mejor manera, dándoles orientación Y si el producto no lo tenemos, tratamos de conseguírselo O lo mandamos a otros colegas, que es costumbre nuestra O le decimos dónde lo puede conseguir, en Neuquén Capital O a lo sumo, bueno, ya por internet en Buenos Aires, ¿no? Bueno, agradecerle por estos minutos y nuevamente desearle un feliz día a usted Gracias, muy gentil A todos los integrantes de este rubro en la ciudad de Zapal Gracias, muy amable y les deseo un feliz día a todos los ferreterios y colegas Gracias, muy amable y les deseo un feliz día a todos los ferreterios y colegas